Hola amigos, yo soy Bruno Adar, actor, director, escritor, adaptador, locutor y todo. Ustedes me conocen por la televisión, yo soy director de teatro, enseño teatro también. En esta oportunidad estamos con familias en escena. ¿De qué se trata? Es intervenir a cuatro parques, en este caso a través del teatro, cuatro parques. Y convocar a las familias o a la gente que está visitando el parque, un sábado o un domingo, convocarlos a hacer una lectura de Macbeth, que es una adaptación que he hecho para público familiar. Y luego se ensaya y se les ponen los trajes además. Es gratificante ver cómo la gente que nunca, jamás en su vida actuó, de pronto se memoricen textos y de esta manera sepan sobre la vida de William Shakespeare sus obras, y en este caso Macbeth. Y además lo bonito es que participa toda la familia. Entonces no solo se llena de conocimientos el papá, la mamá, sino también los hijos. Así que los esperamos sábados y domingos a las cuatro. ¡Suscríbete al canal!